Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Yulisa. Hoy es sábado 7 de noviembre y es otro día histórico en este año tan lleno de sorpresas y lleno de cosas que nunca se habían visto. Pero hoy acaban de dar los resultados hace unas horas sobre las elecciones que ocurrieron el pasado martes día 3. Así que están diciendo que ahora mismo están dándole la victoria a Joe Biden como el presidente número 46 de aquí de los Estados Unidos. Ahora mismo aquí en Nueva York, en Times Square, está lleno de gente haciendo celebración y también protesta. Sabemos que los números estaban bien junticos de quién iba a ganar y se dijo que el ganador ya es el nuevo presidente Joe Biden. Pero al ver los números tan cerca, que le faltaba muy poco el porcentaje para que se quedara el presidente Trump, se ve que el país está dividido en dos. Se ve que hay mucha gente que va a estar en contra de los resultados que se han dado ahora. Así que yo quería hacer este video solamente para soltar nosotros como cristianos, como gente de Dios, pueblo de Dios, que lo pongamos en oración para que sea una transición tranquila de poder, para que en los próximos días no haya un caos en ningún lado. También cuando ya se pase oficialmente la presidencia, que eso pasa en enero, usualmente cuando ya el presidente que está ya entrega su cargo de presidente y empieza el nuevo presidente. Entonces esperemos que sea una transición tranquila. Nosotros como gente, pueblo de Dios, tenemos que ponernos en oración, saber que aunque no fueron quizás los resultados que esperábamos de alguna parte, también mucha gente estuvo de acuerdo con los resultados. O sea que la política es un voto, todo el mundo vota por el que quiere. Y así como se hacen las elecciones y le damos chance para que encuentren los votos, así tenemos que estar, recibir los resultados como lo que es. Porque cuando tú quieres elecciones, quieres participar en una elección, tienes que saber que al final de todo va a haber un resultado y el ganador te va a gustar o quizás no te va a gustar. Entonces esa es la decisión que se hizo, los resultados salieron y eso es lo que es. Y ahora mismo yo pienso que nosotros como gente de Dios tenemos que ver la vida como lo que tenemos al frente y saber que Dios nos dio la victoria en la cruz, sea sea lo que venga. Dios siempre está en control, no importa lo que venga. Yo sé que mucha gente ha dicho, muchas personas han tenido sueños proféticos para esta temporada. Yo te voy a decir algo a ti. Todo el mundo está diciendo Dios viene, Dios viene. Sí, se nota, se nota mucho que estamos en los últimos días. Pero cuando la Biblia te dice a ti que ni los ángeles que están en el cielo con el Padre saben la hora que va a venir el Hijo de, que va a venir y volver Jesús de nuevo. So, no tenemos que estar diciendo, no, que ya viene Jesús. A mí, no, diciéndolo no importa. Yo digo, no sabiendo como que, no queremos ya planear para nada. Ya como quien dice el calendario acaba aquí. Y de que la gente dice, noviembre, diciembre, va a ser un caos totalmente. Y no te voy a decir una cosa solamente porque no lo vemos, no significa que no va a pasar. Pero nosotros como gente de Dios sabemos más que nunca que si en la Biblia dice que ni los ángeles que están en el cielo, nadie sabe la hora ni el día que cuando venga Jesús de nuevo. Entonces, ¿por qué atormentarnos ahora? ¿Entiendes? Quizá en este tiempo lo que podemos hacer más es buscar de Dios, obviamente, poner una oración y hablar del Evangelio de las almas que andan perdidas. Hay mucha gente que está viviendo cosas contrarias a la Biblia, que está contrario a todo lo que es Dios, la palabra de Dios. En estos tiempos así, difíciles, hablar más de Cristo, hablar más del Evangelio y traer la gente que conozca a Cristo. Eso es lo que más podemos hacer nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Ese era el mensaje que yo le quería hacer hoy. Esperemos que sea una transición de poder tranquila. Yo pienso que hoy sábado van a haber muchas protestas, van a haber mucha, quizás, celebración en la calle. Lo interesante de todo esto, le vuelvo y le digo, hermanos, que así como están cerrando las escuelas, están cerrando los negocios porque los casos de esta pandemia siguen subiendo, en las protestas no hay un distanciamiento social. No hay, no se usan precauciones así. Y yo pienso que, ok, el día está bien nice hoy aquí en Connecticut por lo menos, pero yo pienso que tenemos que saber qué es lo que es con esta pandemia que se nos está yendo de la mano porque si dicen, no se pueden ir a las escuelas porque los casos están arriba, pero las tiendas y el mall, yo pasé por el mall, el mall de aquí de mi ciudad está lleno de gente. Y dice la gente, no, que el mall tiene una área amplia, pero como quiera está encerrada y está un grupo de gente. Y todas las tiendas, específicamente tiendas pequeñitas, están llenas de gente también. So, es algo como que no se va, yo pienso que no se va a explicar en estos momentos, pero el día de hoy, sábado, le quería este comentario sobre la noticia de que se acaban de dar los resultados de las elecciones de este pasado martes y el ganador fue Joe Biden. Y ese era el mensaje de hoy. Gracias por ver el canal y suscribirse. Si tiene algún comentario lo puede dejar. Si necesita una oración específica lo puede dejar en los comentarios. Mándame un email, julizadesigns.com. Hermanos, esperemos que sea un fin de semana tranquilo. En el nombre de Jesús, nosotros somos pueblo de Dios y sabemos sea quien sea que eligen o sea lo que sea, Dios está en control de todos. Que pasen un bonito fin de semana. Bye.